Hola, mi nombre es Fernando Cabezas, yo soy el encargado del Departamento de Botánica. Nosotros trabajamos en el mejoramiento de las condiciones de los jardines, de las zonas verdes, de las áreas boscosas y de las zonas de recuperación que tenemos tanto en el Centro de Conservación Santana como en el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar. Nos preocupa tanto las áreas externas como las internas de los recintos para brindarle al público, pero también a los animalitos albergados, las condiciones más adecuadas y semejantes a su entorno en vida supecha.